Ok, parte 3, este, ya les enseñé hasta el primer corro, ahora empiezan a cantar de nuevo el otro verso, cuando empieza Tú, tú mi inspiración, receta de paz Mira, este verso es igual que los otros versos, o sea, pero es diferente letra, ¿verdad? Pero los mismos acordes, de la misma manera, el mismo tiempo Un, dos, tres, inspiración, la, un, dos, tres, cuatro, mi, igual, y más hay un verso esta vez, este, y luego otro pre-corro, cuando dice Se derrite el corazón tan Fa sostenido menor Está la Y es igual el pre-corro, los mismos acordes, pero, o sea, este, ah, no, pues es el mismo pre-corro, con la misma letra Se derrite Y ya les enseñé eso, este, en parte 2 Ok, ahora, otro, y luego después del pre-corro, el corro Que es igual, menos una diferencia, ya al último, cuando dice En vez de regresar, mira, es mi, si siete, mi, ¿verdad? Pero en vez de regresarse a mi, mira Pa' atrás a mi, es mi, si siete, mi, en vez de ese último mi, van a tocar, este, es, es, van a tocar do sostenido menor Cuando canta Esa parte de la canción, este, no sé cómo se dice en, en español, pero en inglés Esa parte de esa canción, no, no lo llamamos The bridge, ¿verdad? El puente Literalmente el puente, pero, ok Este, entonces, el coro, igual, todo Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate En vez de regresarse a mi, mira En vez de regresarse a mi, es do sostenido menor, ok Y ahí es cuando empieza el puente Esta parte de la canción Que es diferente, que suena diferente que lo demás, ¿verdad? Ok Y, este, se toca así Van a tocar, ya cuando se cambian a do sostenido menor Lo van a tocar, ese acorde, por cuatro ciclos Dos, tres, cuatro Y luego, fa sostenido menor Un, dos Y la, dos veces Entonces, el orden es Do sostenido menor Fa sostenido menor La Este, y se repite Se repite dos veces ese orden Así con el tiempo Dos sostenido menor Cuatro veces Uno Dos Tres Cuatro Fa Dos La Dos Otra vez Pero irá Otra vez irá Se les va a cantar irá Una probada y no más Verás que te hace volar El cielo en tu paladar Y así me quiero quedar Y otra vez do sostenido Este Una probada y no más Verás que te hace volar El cielo en tu paladar La Así me quiero quedar Y ahí es cuando se cambia Entonces, es la misma letra, ¿verdad? Una probada y no más Verás que te hace volar El cielo en tu paladar Así me quiero quedar Este, esta parte se repite dos veces Los acordes Es, mira Ya les dije Do sostenido menor Cuatro veces Fa sostenido menor Dos veces Y la Dos veces Entonces Así La Otra vez Fa La Y aquí se agrega otros dos acordes Así me quiero quedar Es Es Mira Por último Mira Así Termino en el Así Así me quiero quedar Es si siete La Y si siete otra vez Entonces es La Dos No Si siete dos veces La dos veces Dos Y otra vez si siete Cuatro veces Dos Dos Tres Cuatro Entonces es así 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 me quiero quedar Dos Tres Cuatro Contigo Y luego Es Mi Es una parte chiquita Que se escucha como un radio viejo Así Es como el El coro irá Mi dos veces La Dos veces Mi dos veces Si siete Dos veces Y esa parte otra vez Y luego Empieza a cantar el hombre La Y luego Y luego el corro Este Entonces Para Para Reprobar Este El Esa parte del puente Es Fa La Do Fa La Si siete La Si siete Contigo Mi La Mi Si siete Mi La Mi Si siete Y luego el corro Nuestro Que es igual Nuestro La La Mi Y si es Así es la canción Este Espero que les enseñe bien Alguna Problema Nomás Este Avísenme Y si quieres Ahorita se los toco Todo Con Más o menos Con una voz Más o menos Este No bonito Pero Mira Ok Tu Más Esa es mi canción Le das un buen sabor A cada situación Siempre Tú ¿Quién Podría ser mejor Contigo Contigo El sol Sazonas Mi Interior Siempre Se Derripe El Corazón Tan Solo Con Una Mirada Son Tus Besos Es Tu voz Que Tiene Mi Alman Que Nada Nuestro Sabe Chocolate Un corazón Dejó Món Que Late Nuestro Sabe Chocolate Te Oh Mi La Tu Inspiración Receta de pasión Amor sin condición Siempre se derrite el corazón Tan solo con una mirada Son tus besos, es tu voz Que tiene mi alma nada que nada El coro otra vez Nuestra bolsa de chocolate Toda la sombra bombón que late Nuestra bolsa de chocolate Una probada nomás Verás que te hace volar El cielo con paladar Así me quiero quedar La 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 Así me quiero quedar Contigo Nuestro amor sabe chocolate Nuestro amor sabe chocolate No, 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 no No, 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 no La la lazatode Contigo Ya está la canción Gracias